qué tal todos es más de aquí de nuevo con vosotros desde el centro de barcelona academia de pique hoy quería hablar un poco relación brazos pecho a largo de la subida para poder facilitar la bajada en un vídeo que voy a hacer unos unos días para facilitar un poco la relación de los brazos respecto del pecho en la bajada que es una de las claves para poder conseguir un contacto más sólido evitar golpes a golpes pesados entonces típica subida del del amateur pues la acaba con el codo el codo derecho para el diestro excesivamente desplazado sobresale demasiado respecto en las costillas al final de la subida eso dificulta la recolocación de los brazos respecto del pecho en la en la bajada y así es mucho más fácil que el palo toque el suelo antes antes de la bola entonces cosas que estoy intentando buscar a lo largo de su vida es que al final al final de la de ella pues que el codo derecho no sobresalga demasiado respecto a las costillas vale a nociones que podrían ayudar aquí noción de tener los codos codos más juntos vale poca separación entre los codos típicamente el amateur acaba con un exceso de separación entre entre los codos lo cual hace que que el codo derecho acabe desplazándose desplazándose demasiado respecto respecto del cuerpo a otra de las cosas que desde la perspectiva frontal estoy intentando conseguir es que se vean más los brazos al final de la subida muchas veces pues el juego a matar acaba acaba la subida con los brazos hasta cierto punto medio escondidos y eso es por lo que acabo de comentar el el codo derecho pues acaba de dar una vuelta excesiva de las costillas se acaba metiendo detrás del detrás del 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 cuerpo más bien y así la ruta de vuelta está un poco impedida no es una ruta despejada y provoca demasiado trabajo en la transición para resituar recolocar los brazos respecto respecto del pecho entonces la causa de todo esto muchas veces pues es un exceso de mano y antebrazo en el en el arranque los brazos enseguida empiezan a separarse los codos se separan la la consecuencia pues a lo largo de la subida pues se va haciendo un poco más grande este espacio y la consecuencia es al final de la subida con acabarla con los codos excesivamente separados vale la noción como hemos comentado muchos otros vídeos en el arranque es más una sensación más en el abdomen los músculos que rodean las la columna deben estar más involucrados en el arranque y no tanto las manos y los antebrazos y esa sensación de levantar el palo con ellas en vez de simplemente con el doblar del codo y la reorientación del cuerpo en la subida entonces muy importante esto por este vídeo va a prepararos un poco para el siguiente vídeo con donde voy a hablar un poco de lo que tiene que hacer el codo derecho en la en la bajada entonces muy importante que al final de la subida tengas la sensación de tener los codos relativamente juntos sensación de estar como si estuviera apretando algo entre entre los entre los antebrazos entre los codos para conseguir que al final de la subida el codo derecho no sobresalga demasiado respecto respecto del cuerpo espero que esto ayude y en el próximo vídeo vamos a hablar un poco más del de lo que tiene que hacer el codo en la bajada para facilitar evitar tocar atrás muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí vamos de vuelta con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias gracias